H.I.B. Ahorro de verdad. Presenta Agrodelta. Agroquímicos en armonía con el medio ambiente. Presenta El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Presenta ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Reciban un saludo de Panorama Agropecuario. En esta ocasión vamos a tener un programa muy interesante acerca de una raza de ganado ovino cuyo nombre es Charolais, se pronuncia Charolé, para lo cual nos hemos transportado hasta el municipio de Santa María del Oro en el estado de Nayarit. Vamos a ver aspectos de nutrición, de genética, de sanidad, del manejo en sí y sobre todo también del aspecto de comercialización de esta raza que está teniendo un auge muy importante aquí en México. ¡Comenzamos! Socio de carnes, favor de presentarse en su departamento. Nuestros cortes Prime Steaks son 100% naturales, sin suavizantes ni sabores artificiales. Esto es calidad de verdad. H.I.B. Organodel, fertilizante y mejorador orgánico de suelos, ha demostrado excelentes resultados en la reconstitución de suelos agrícolas agotados y en el incremento significativo de la producción de hortalizas como papa, tomate y chile, y en árboles frutales y ornamentales, así como en pastos, jardines y campos de golf. ¡Organodel! El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas es una sociedad mutualista y solidaria de los ganaderos de México, con capacidad de organización, gestión y respuesta para hacer frente a los riesgos que afectan a la actividad ganadera nacional. Sus objetivos son la protección del patrimonio de los ganaderos y la continuidad operativa de sus unidades de producción. Quisiera presentarles al biólogo José de Anda Vargas, quien es el propietario de ubicar esta empresa ovina de la raza Charolais. Gracias, Pepe, por habernos recibido aquí en tu explotación. No, ingeniero, muchas gracias a ustedes por venir a su casa y ojalá les sea del interés que esperamos que. Muy bien, muchas gracias. Pepe, esta raza es nueva, nueva en México, relativamente en comparación con otras razas. ¿Qué me dices de ella? ¿Cómo empezó esto? Puedo decirte, Mena, que es la más nueva en México. Tenemos aproximadamente a esta fecha 11 años, desde los primeros ejemplares aquí en México. La inquietud de tener esta raza fue, como todo lo que se da exitosamente en la vida, pura coincidencia. Yo fui contratado por el gobierno del estado de Nayarit para hacer un programa de vinocultura. Me vi en la necesidad de comprar lo que había en existencia que tuviera ato libre, ya que el estado de Nayarit, al ser uno de los estados que cuida muy celosamente su estatus sanitario, teníamos que traer solamente ovinos de ato libre. Solo pude conseguir algunas razas que había que probar, de hecho. Entre ellas venían unas hembras Charolais, y para no tener que promover a los beneficiados una raza que desconocíamos, decidimos probarla y en realidad nos asombró. Me asombró a mí en lo personal tanto que decidimos desarrollarla en full blood. Esta es una raza muy cárnica, ¿cierto? Extremadamente cárnica, me atrevo a decir que en Inglaterra la han ya explotado como raza consentida para su calidad de canales. Tiene un marmoleo excelente. La verdad es que no hay ni una otra raza que en ovinos nos dé cerca y hasta ha pasado el 60% de rendimiento en canal. Tiene muy poco hueso. Sus pieles son demasiado delgadas. Por lo tanto, el peso máximo que tienen los canales está precisamente en la masa muscular. Está catalogada como una raza de lana, pero tengo entendido que está esparcida por todo México. Cuando menos en este inicio de explotación de la raza, hay en diferentes estados, ¿es correcto? Para mí es una raza extraordinaria, sin demeritar ninguna otra, que todas tienen su función zootécnica para la que fueron hechas. Dios no se equivocó con ninguna. Pero definitivamente la raza charolet creo que en México está partiendo agua. Porque desde hace 11 años que tiene la raza en México, pues ya tenemos 41 libros de registro a nivel nacional. Los tenemos en los climas más disímbolos. Lo mismo existen criadores en Chihuahua, que en Veracruz, que en Puebla, que en Querétaro, en Guanajuato, en Jalisco, en Nayarit. Y actualmente en nuestra última pasada feria en el estado de Querétaro fue la nacional de charolet, en donde ya se presentaron 99 animales en pista. Eso te dará un panorama de cómo se está ampliando esta raza. Veo que tienes muchos banderines. Has ganado muchos premios en las exposiciones en donde has enviado tus animales, Pepe. Tenemos la fortuna, Dios en medio, que nos ha ayudado a hacer buena selección. Y hemos logrado obtener muy buenos ejemplares que nos han dado ya más de 100 campeonatos. Y afortunadamente nuestra competencia no duerme. Nos impulsa a que cada día perfeccionemos más el uso de la raza charolet en México. Y comparada con Inglaterra, que pese a la raza ser francesa en Inglaterra, la han desarrollado más como una raza terminal, definitivamente en México está dando los mismos parámetros que en Inglaterra. Muy bien, vamos a empezar. Sabemos que esta, como una explotación pecuaria, está afectada o influenciada por algunos aspectos torales, como nutrición, genética, sanidad, el propio manejo que tú les das a tu explotación, y la comercialización de qué haces de tus animales que produces. Explícame, ¿qué es lo que haces genéticamente, qué es lo que haces sanitariamente y del punto de vista alimenticio para tener una explotación como la tuya? Correcto. Tema toral, como dices muy bien, Mena. La genética, definitivamente uno de los éxitos de todas las razas ha sido buscar cuáles ejemplares repiten más o multiplican más sus genes para poderlos seguir explotando a mejoramiento con cruzamientos de ciertas líneas. Hablo de líneas porque existe la línea francesa, la línea canadiense, la línea inglesa, que los han explotado en diferentes funciones. Ejemplo, los canadienses, al charolet lo trabajan también como una raza terminal, pero definitivamente en Canadá tenemos siete meses de invierno de hielo, razón por la cual solo lo hacen parir una vez al año, obligan a que sea un poco más estacional que en Francia o Inglaterra, donde tienen un clima menos frío y la hacen reproducirse cada ocho meses. Es decir, tenemos tres partos en dos años y la prolificidad del charolet nos ha asombrado ya que tenemos el 33% de partos triples y en primalas tenemos un 60% de partos dobles y obviamente es una raza que nos ha, vaya ahora sí que subyugado por la mansedumbre, por su forma y obviamente por lo largo, profundo y ancho de sus lomos. El marmoleo en su carne es extraordinario y definitivamente buscar las líneas genéticas que más reproduzcan esta cualidad, pues sí es un tema toral para cada uno de los ganaderos en cuanto al gusto personal. Brangus rojo es la raza de ganado bovino que expresa productividad, calidad de carne y adaptabilidad a todo tipo de climas de las regiones de México. Su excelente fertilidad, habilidad materna y aumentos de pesos eficientes al destete y al año la hacen la raza fuerte de México. Críe Brangus rojo. Estamos orgullosos de haber creado la salchicha para asar y desde entonces cuidamos la calidad de sus ingredientes, para que siempre estén jugosas y deliciosas. Por eso si de quedar bien se trata, a todo lo que hagas, pon de ponderosa. Pon de ponderosa. Crecí aprendiendo todo sobre el ganado. Desarrollé habilidades únicas. Y a donde voy, el sabor del campo va conmigo. Por eso somos los mejores. En H.E.B. somos expertos en cortes para asar o carne del diario desde que nacimos. H.E.B. Agroformuladora Delta es una empresa líder en la formulación y envasado de agroquímicos para el campo, el hogar y la industria. Ofrecemos soluciones rápidas y efectivas a cada situación particular con el manejo y aplicación del producto adecuado, sea para el sector agrícola, áreas verdes y uso urbano o veterinario. ¡Contáctenos! Charbray, producto de lo mejor del Charolais, más lo mejor del Cebu, en un ganado muy rústico con gran capacidad de adaptación, fertilidad y producción de carne bajo condiciones difíciles de las zonas áridas y tropicales. ¡Contáctenos! Mena Producciones, Televisión Agropecuaria Promocional y Educativa, le ofrece la elaboración de videos promocionales, divulgativos y de capacitación agropecuaria de la más alta calidad. De igual forma, el servicio de fotografía profesional en toda la República Mexicana. ¡Llámenos! Estaremos muy contentos de atenderle. El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas brinda protección a todos los apicultores del país que son apoyados por el PROGAN. El Fondo protege los riesgos por muerte o fuga de las colmenas causadas por fenómenos meteorológicos como helada, granizo, inundación, huracán, vientos fuertes e incendio. Amigo apicultor, si tu unidad de producción se siniestra, llámanos de inmediato al 01-800-832-1328. Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, protección para los ganaderos de México. Y esto, por supuesto, es heredable. Los criadores que son de la raza ovino charolay son básicamente productores de raza pura, pero han tenido experiencias en el cruzamiento, porque es importante eso. Probablemente los ganados que ustedes produzcan como sementales cepillo de cría pueden ir a explotaciones, quizás comerciales, pero que al hacer cruzamientos eleve ese parámetro productivo de producción de carne. ¿Tienen esa experiencia? Bueno, pues es nueva. Mena, es cuso decirte que el 90% de la venta de nuestros sementales va a explotaciones comerciales. O sea, se está utilizando como una raza terminal y el productor de razas comerciales que produce cordero para el abasto lo está utilizando precisamente por su alta fijación. Es decir, si tú lo cruzas con una hembra pelibüey, el producto, aunque sea en media sangre, es eminentemente charolay. El cuerpo es largo, muy marcada musculatura, sus ganancias de peso son similares a las de la raza pura. Es decir, adapta perfectamente con todas las razas de pelo que lo han probado. Como dato curioso, nosotros tenemos clientes en Baja California que tienen rambullet y ellos me dicen que no hay mejor cruza que rambullet con charolet. Tengo un cliente en Hidalgo que tiene catadín y él me dice que no hay mejor cruza que el catadín con el charolet. Tengo un tío que es productor de raza pelibüey en Tepatitlán y ya está manejando ocho sementales de aquí, de esta granja, y me dice que no hay mejor cruza que el pelibüey con el charolet. Pepe, esto me da a entender que por ser una raza muy cárnica, va a incrementar ese parámetro producción de carne en las explotaciones comerciales. Explícame acerca del peso de esta raza. ¿Cuál es el peso al nacer, al destete? Dime. Mira, es una raza que se comporta extraordinariamente igual a la del ganado bovino. Al nacimiento buscamos un peso no extraordinario, un peso tampoco muy bajo, para facilitar el problema de los partos. Aquí esta raza no nos da problema de parto, en primer lugar ya que tiene la cabeza aerodinámica en forma triangular para que pueda salir muy fácil, pero los pesos al nacer en promedio oscilan entre los 3 y los 5 kilos. Sin embargo, a la semana siguiente ya tenemos casi duplicado el peso. Tiene un despegue extraordinario, repito, gracias a la habilidad lechera de la hembra. Y las crías nos empiezan a ganar en la etapa de su primer mes de lactancia, en promedio los 190 gramos diarios. En promedio. Y de su primer mes en adelante, nos pueden ganar hasta los 300 gramos diarios. Y del destete, perdón, al peso del destete, ya nos están ganando de los 500 a los 600 gramos diarios. El peso al destete, ¿qué promedio tienes entre machos y hembras? El promedio, los machos obviamente son 30% más pesados que las hembras, pero el peso al destete en los machos está en los 36 kilos. Es decir, ya muy cerca de la edad de mercado. Los picos, desde luego, al destete los puedes echar ya a mercado, porque en este momento en México nos están pidiendo los compradores que el peso al mercado sea de 40 kilos. Por eso, precisamente, tenemos que ser eficientes y esta es una de las razas que yo recomiendo, ya que peso al destete ya puede ser peso comercial. Pepe, algunos de los corderos probablemente no lleguen al peso al mercado después del destete. Entonces, ¿esos qué? ¿Los metes a un periodo de engorda, en corral o qué haces? Mira, esta granja es de producción intensiva y obviamente ninguno somos tan perfecto para lograr sacar toda nuestra producción para base genética y reproducción. Entonces, calculamos nosotros que entre un 20 y un 25% de nuestro ganado, al hacer una fuerte presión en la selección, algunos animales se van al corral de engorda para ser sacrificados. Entonces, estos se van al abasto. La mayoría se va al destete y los que tenemos que darles un periodo lo más corto posible para no meter costo de producción más alto a esos corderos que casi están terminados. En el caso de las hembras es al revés y en el caso de los seleccionados, para darle registro, esos animales al destete pasan a un periodo de engorda, efectivamente, pero en ese periodo de engorda nosotros lo hacemos en camas elevadas, en confinamiento total, buscando en todo momento que haya el menos estrés posible. De esta manera, cuando no tienen que competir por alimento, por agua, por espacio, que es lo que exactamente les provee las camas elevadas, tenemos un desarrollo espectacular. En la genética, obviamente tenemos nosotros el riesgo de que se nos desaplomen por el exceso de peso en un piso duro. A partir de ese momento empezamos a bajar a piso y empezamos a dar más alimento de forraje y menos energía, ya que desde el inicio de la lactancia estamos dando un alimento completamente sin fibra para lograr un manejo casi de monogástricos, aunque son rumiantes, y de esa manera tener las ganancias de peso tan espectaculares que estamos teniendo. Y a las hembras, hasta los 10 meses de edad, se meten en padre, no antes. Entonces, nosotros aquí en esta granja tenemos como norma salir casi toda la pubertad de la hembra para ponerla en padre. Y en padre se pone después de una rigurosa selección de ver los parámetros productivos, y además de los genealógicos, desde luego, para seleccionar el semental adecuado para esta hembra. En esta granja solamente utilizamos un 10% de reproducción asistida, es decir, inseminación o transferencia de embriones. ¿Con qué objeto? Queremos ver cómo se comporta la raza en condiciones naturales, ya que si nosotros estamos hormonando, pues perderíamos de vista el parámetro cuando se va a comportar completamente a los ranchos de nuestros amigos productores, y queremos que las hembras ciclen naturalmente, que los machos monten naturalmente, y solamente tenemos un 10% máximo de hembras seleccionadas para hacer alta reproducción a través de transferencia de embriones o inseminación. Agroformuladora Delta es una empresa líder en la formulación y envasado de agroquímicos para el campo, el hogar y la industria. Ofrecemos soluciones rápidas y efectivas a cada situación particular con el manejo y aplicación del producto adecuado, sea para el sector agrícola, áreas verdes y uso urbano o veterinario. ¡Contáctenos! Estamos orgullosos de haber creado la salchicha para asar, y desde entonces cuidamos la calidad de sus ingredientes, para que siempre estén jugosas y deliciosas. Por eso, si de quedar bien se trata, a todo lo que hagas, ¡ponde ponderosa! El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas brinda protección a todos los apicultores del país que son apoyados por el PROGAN. El fondo protege los riesgos por muerte o fuga de las colmenas causadas por fenómenos meteorológicos como helada, granizo, inundación, huracán, vientos fuertes e incendio. Amigo apicultor, si tu unidad de producción se siniestra, llámanos de inmediato al 01-800-832-1328. Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas Protección para los Ganaderos de México. Mena Producciones, Televisión Agropecuaria Promocional y Educativa, le ofrece la elaboración de videos promocionales, divulgativos y de capacitación agropecuaria de la más alta calidad. De igual forma, el servicio de fotografía profesional en toda la República Mexicana. Llámenos, estaremos muy contentos de atenderle. Brangus Rojo es la raza de ganado bovino que expresa productividad, calidad de carne y adaptabilidad a todo tipo de climas de las regiones de México. Su excelente fertilidad, habilidad materna y aumentos de pesos eficientes al destete y al año la hacen la raza fuerte de México. Críe Brangus Rojo. Crecí aprendiendo todo sobre el ganado. Desarrollé habilidades únicas. Y a donde voy, el sabor del campo va conmigo. Por eso, somos los mejores. En H.E.B. somos expertos en cortes para asar o carne del diario desde que nacimos. H.E.B. Charolais es el ganado con mayor capacidad muscular de excelente fertilidad y desarrollo. Son los animales más demandados por engordas nacionales y extranjeras. Por su gran eficiencia de conversión alimenticia y producción de carne magra y saludable. ¡Contáctenos! ¿Algún manejo que hagas respecto a la sanidad, como cualquier otra explotación ovina? ¿Es así? Claro que sí, tenemos un fuerte manejo sanitario. Al momento del parto, a la hembra se le pone un antibiótico para evitar infecciones. Se le administra oxitocina para aumentar su habilidad materna. Se le desparasita y se le vacuna. Se le revacuna porque ya un mes antes del parto se le había puesto una vacuna polivalente. Al cordero se le pone selenio al nacimiento y se le pone un energizante para aumentar su estado físico. Posteriormente, al mes de edad, se vacunan los corderos y al destete se vuelven a revacunar con polivalentes. El programa de vacunación de todo el rebaño se hace cada seis meses para todas las hembras y machos, sementales y animales que tenemos en proceso de entrega para nuestros clientes. También se van vacunados. Adicionalmente, se desparasita cada cuatro meses en esta explotación, ya que estamos en una zona tropical. Se hacen dos muestreos para lo de Bruselas, ya que si se hiciera uno solo para obtener el lato libre, después para cuando asistimos a ferias y exposiciones, que es nuestro principal escaparate para promover nuestros animales, iríamos desprotegidos con el periodo de vigencia de los muestreos. Entonces, continuamente se está muestreando y se hacen dos muestreos generales al año aquí para lo del caso de la Bruselas. Tenemos ato libre. Pepe, estos corderitos que metes a la engorda, explícame cuál es su expresión productiva. Cuánto comen, qué conversión alimenticia, qué me dices de esto. Bueno, ingeniero, de inmediato que nosotros los destetamos, una semana antes del destete los vamos adaptando a su alimentación de engorda finalización. Después de este periodo, se van adaptando una semana antes del destete al alimento de finalización. Aquí la ganancia de peso es explosiva, ya que a partir de este momento nos empiezan a ganar más de 500 a 600 gramos diarios y con una conversión extraordinaria en el manejo que nosotros tenemos de camas elevadas y bajo régimen de fibra, tenemos conversiones de 3 kilos 600 por uno de carne. Esto respecto a la engorda de estos corderitos que van para el abasto, pero eres criador de sementales y de pie de cría de registro. ¿A dónde has vendido en la República tus animales? Mira, bendito sea Dios, también nos ha ido muy bien en ese aspecto, porque ya hemos vendido 24 estados de la República, ya quedan muy pocos estados sin comprarnos genética de ubicar, ya más de la mitad de la República tiene genética de esta granja, y en los más y símbolos climas, ingeniero, lo mismo los hemos vendido a Veracruz, que los hemos vendido a Puebla, que los hemos vendido a Nuevo León, los hemos vendido a Baja California, los hemos vendido a Guerrero, que es un estado que podría pensarse que el charoleno se iba a dar muy bien por allá. Hay un criador satisfecho plenamente por la calidad y el precio que le están pagando por sus canales. Ustedes forman una parte de una asociación, ¿cómo están organizacionalmente ustedes establecidos aquí en México? Bueno, muy buena pregunta. La Unión Nacional de Ovinocultores es nuestra alma mater, nuestro organismo toral, y pertenecemos a la Unión Nacional de Ovinocultores a través de la asociación ganadera local a la que pertenecemos cada criador. En nuestro caso, nosotros pertenecemos a ACOT, la asociación de criadores de ovinos de Tlaquepaque, que a su vez registra en la Unión Nacional de Ovinocultores. Entonces, de esa manera podemos nosotros obtener los registros. Sin embargo, ¿tienen exposiciones nacionales de esta raza? ¿En dónde la van a tener o dónde las han tenido? ¿O qué otras exposiciones en México es donde ustedes tienen presencia? Afortunadamente, también en ese aspecto, hemos tenido muy buena respuesta ya de las asociaciones ganaderas que hacen exposición. Literalmente, las más importantes del país ya estamos presentes, como Querétaro, Guadalajara, Nuevo León, San Miguel de Allende, donde a propósito, en San Miguel de Allende, del 28 de septiembre del 2011 al 3 de octubre, vamos a tener nuestra exposición nacional. El año anterior la tuvimos en Querétaro con unos resultados extraordinarios, te digo, casi 100 ejemplares en pista, producto de más de 15 criadores que asistimos a esa exposición. Y ya el charolé está en todas las exposiciones como una raza inevitable de asistencia. Esto es con respecto a las exposiciones que van. Pero si por alguna razón, Pepe, hay algún productor, que sea productor de ovinos comerciales, o los mismos productores de ovinos de la raza charolé de registro, quisieran adquirirse mentales o pie de cría de aquí de ubicar, ¿a dónde pueden comunicarse? Bueno, mira, la Comisión de la Raza, en este momento la sede es aquí en tu casa, la tenemos nosotros, soy el presidente de la Comisión de la Raza, mis teléfonos son con celular 311-101-1067 y el 311-111-3285. ¿Tienes algún correo electrónico donde te puedan pedir información sobre estas explotaciones que están en diferentes partes de México? Sí, cómo no, pepecuario, arroba hotmail, es el correo electrónico al que nos pueden escribir, solicitar cotizaciones, información de la raza. Bueno, pues muchas gracias por habernos permitido entrar, ha sido un tour muy especial y muy interesante el conocer esta raza de ganado charolais, que sé bien que vas a tener mucho éxito, no solamente lo estás teniendo en el presente, sino en el futuro también. Muchas gracias por habernos permitido entrar aquí en tu explotación. Hombre, gracias a ustedes y estamos a sus órdenes cuantas veces sea necesario. Muchas gracias, por hoy es todo, nos vemos la próxima semana a esta misma hora y en este mismo canal. Les recomendamos nuevamente que ingresen a la página www.panoramaagropecuario.com si quieren ver de nuevo este episodio o los episodios que ahí van acumulados. Hasta luego. Estimados productores agropecuarios y empresarios agroindustriales de México, quiero aprovechar este espacio para poner a sus órdenes este programa de Panorama Agropecuario, para que tengan la oportunidad de promocionar sus productos o divulgar el éxito de cualquier actividad agropecuaria o agroindustrial en la que ustedes estén trabajando. Comuníquese con nosotros, estamos para servirles. Este programa de televisión es visto en todo México y también en el extranjero. Gracias a Dios ha tenido mucha audiencia en estos primeros dos años y medio que tenemos al aire en nuestra segunda temporada. Quiero invitar a los estados de la república y específicamente a sus secretarías de fomento agropecuario o a sus delegaciones estatales de la Zagarpa o inclusive a organismos como la Fundación Produce de los Estados para que nos comenten qué programas se pueden realizar con el fin de informar a los productores de México qué actividad agropecuaria o agroindustrial pudieran hacer y cuáles serían los requisitos para accesar a los apoyos gubernamentales que en la actualidad existen. Si ustedes tienen interés que podamos realizar uno o más programas aquí en Panorama Agropecuario llámenos al teléfono 0181-1771-7233 aquí en Monterrey, Nuevo León o mándenos un correo electrónico a programa arroba panorama agropecuario punto com estaremos muy contentos de atenderle. H.E.B. Ahorro de verdad. Presentó Agrodelta, Agroquímicos en Armonía con el Medio Ambiente, presentó El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, presentó Agrodelta, 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 Agrodelta,